Que años felices, que deseamos salir Que los cumpleas felices, que los cumpleas felices Tenemos celebrando el cumpleaños más alto Miriam Suspente Haciendo cosas Ya fue ya, la moto no? Bueno pues ya aquí familia Esta es vida, ay 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 Viene la manchita, ahí está Le cayó su cel, aquí el abelito Y todo esto nos falta, abelita voltea Eso chicos Eso Eso Hola Ya faltaste Jorge ¿Es arroviado? Si, la pasión de Cristo Hagan penícese chicos Ah, ahí está la coquita Bien Bien Mamá, ayúdame Iba Vamos a ver este lado, el otro volcán del otro lado Mira la luna Mira la luna La luna y esto Abel Abel Para los que no confiaban Para los que no confiaban Eso Mira, venga Mira, 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 mira acá Mira chicos, 10 pasos más, 10 pasos más Mira esto Vamos chicos, 10 pasos más Ya me está lejos la cumple ừa El Ampay Julia y encontramos el primer punto de referencia el primer hombre caído es el primer punto de referencia el primer punto de referencia y bueno amigos ya estamos ya muy próximos a la cumbre así que vamos a darle con todo la aventura sigue hoy nos dijeron que iba a llover pero gracias a mi mamá que me dijo que no va a llover porque la última lluvia que hizo en la ciudad que parecía un aguacero dijo que era como una despedida por el momento así que vamos a la cumbre ya cerca falta poco está caliente este es el abismo el más allá bienvenidos es bonito lindo el dron está atrás pero el día de san valentín estamos haciendo cumbre ahí fue al yuelito siendo niño otra vez muñeco muñeco está jugando ahí niño 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 y como toca tengo c lo que me es 2 2 3 4 ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla! ¡Ya la finta, la finta! ¡Ah, la finta, la finta! ¡Ahí está ella! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! No tienes que morder, eso es una mordidita Una mordidita Una mordidita ¡Sabecito! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Más cumbres! ¡Suscríbete! Circula, circula ¡Faliz, Juján, Añadilla! ¡Más aventuras que se venga más! ¡Que se venga más! ¡Sí, claro que sí! ¡Mira mucho torta en mi dedo! ¡Mira mucho torta en mi dedo! ¡Mira mucho torta en mi dedo! ¡Suscríbete! ¡Síguete! ¡Mira! ¡Ok! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho, y te hagas ok! ¡Sí, este mi dedo! Después de la masacre Sí